Seguimos aquí, desde pisos, de ferretería, pisos de azulejos, porras, estamos muy contentos. Atención heredianos, manisquería catamarán, exquisita manisquería con productos frescos y sabor caribeño, costado. De Sabana Centro. De Sabana Centro, mire, usted por estar comprando aquí, yo le voy a regalar un hospedaje en Montecampana, ¿qué le parece? Ah, excelente. Ah, para que siga usted viniendo a ferretería y pisos azulejos, porras, aquí está su hospedaje, no se le olvide que tengo que ponerle la fecha de hoy porque tiene un mes para que lo pueda utilizar, ¿verdad? Ah, ya tiene la fecha. Y a usted también, señora, ¿cómo está, señora? ¿Cómo me la están atendiendo? Ay, qué lindo el lavatorio, ¿ah? ¿Ese lavatorio le gusta para su casa? Sí, claro. Ve que bien. Por estar aquí en pisos de azulejos, porras, ya usted tiene un hospedaje en Montecampana. ¿Qué le parece? Ah, excelente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Erika. Erika, ¿qué? Herrera. Erika Herrera. Acuérdese que todo esto va a estar en la página de Faranduleando con el Gordo para que se escuche y para que disfrute de nuestros eventos y de nuestras actividades. Seguimos en 107.1 Radio Acual. Estamos muy contentos. Bueno, estamos aquí desde Perretería Pisos y Azulejos, porras. Albertico, ahí está la promoción de la marisquería Catamarán, costado norte de la Iglesia del Carmen, en Heredia. Bueno, estamos aquí desde Perretería Pisos y Azulejos, porras. Oiga, mi amigo, tenemos un minuto regalón y este minuto regalón va agrandado. Le vamos a regalar, le vamos a regalar 10.000 colones. Y aparte, Perretería, porras, le está regalando un galón de pintura protecto. Ja, ja, galón de pintura protecto para que usted gane, mi amigo. Llame ya, 22, 22, 23, 23. 22, 22, 23, 23. Se gana un galón de pintura protecto porque estamos aquí en Perretería y Azulejos, porras. Y 10.000 colones en efectivo. Oh, ¿quién llamó? ¿Quién va a llamar? Usted, mi amigo. Llame ya, gane con nosotros. Estamos en el 22, 22, 23, 23. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jorge Arturo. Jorge Arturo. ¿Qué edad tiene usted, papi? Nueve años. Nueve años. No hay una persona grande ahí, pues nos ayude. Es que usted está muy chiquitico. Mi papá es que me ayuda. Ah, ahí está tu papá. Bueno, ponga papá, ponga papá, dígale, papi, quítese el miedo. Quítese el miedo. Ah, exacto. Denle el micrófono, denle el teléfono, papi. ¿Ah? ¿Con quién tengo el gusto, mi amigo? Con Martín Zúñiga. Martín Zúñiga. ¿Vecino de dónde, Martín? Paseo Colón. Del Paseo Colón. Bueno, Martín, pregunta sencillísima. Le voy a hacer una pregunta sencillísima. Estuvimos diciendo que vamos a tener una promoción interesantísima aquí en Perretería. En Perretería y Pizos Azulejos, Porras. Yo le voy a dar tres precios. Y usted me va a decir el precio que usted cree que vale el artículo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Yo le voy a dar tres precios. Oiga lo que se llama. Es un combo. American Standard. Inodoro Winner Blanco, más lavatorio Eco, de la línea blanca, más accesorios. Oiga los precios. ¿Cuarenta y un mil? No, cuarenta y cinco mil novecientos. Treinta y cinco... Eh, perdón. Cuarenta y cinco mil novecientos. ¿Cincuenta y cinco mil novecientos o cuarenta y dos mil novecientos? Cuarenta y dos mil novecientos. Cuarenta y dos mil novecientos, Colones. ¿Está seguro, mi amigo? Sí, señor. Ese es el precio, mi amigo. ¿Sabe qué se ganó usted? Se ganó un galón de pintura protecto, cortesía de su ferretería Piso Ciazulejos Porras. Y aparte, mi amigo, muy importante, diez mil colones en efectivo. Se los vamos a dejar aquí, en Ferreterías y Piso Ciazulejos Porras, para que usted venga a recoger. Pregunta por el señor José Quirós. Él nos va a hacer el honor de entregarle. Yo le voy a dejar los diez mil colones que regalan los patrocinadores del programa. Y él le va a entregar la pintura protecto. Aquí va a quedar todo, para que usted lo reciba, mi amigo. Muchas gracias. Déjeme de todos los datos al compañero de cabina, por favor. ¿Eso lo reciro cuándo, José? Si quiere venir ahora, cuando usted quiera. A la hora que usted quiera, mi amigo. Ya estamos esperándolo. Muchísimas gracias. Seguimos en esto. ¿Qué es para anduleando con el gordo? Decirle al compañero de cabina que me haga el favor de tenerme los datos del amigo que acaba de ganar. Y si el amigo no los dejó, que vuelva a llamar para que los deje, pero no me los tira al aire.